Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio cultural, a este grupo, donde nosotros impartimos, compartimos para usted las conferencias de forma altruista. Nuestro trabajo es, como usted bien lo sabe, libre, soberano, y es para usted, para que en estos tiempos de pandemia todos nos sintamos más a gusto. Y es por lo mismo que agradecemos de manera infinita al doctor Arturo Montero, que en esta ocasión aceptó dar para nosotros una plática muy, muy interesante. El doctor Ismael Arturo Montero García es arqueólogo de profesión, con maestría en Historia de México, doctorado en Antropología Simbólica, y postdoctorado en Antropología Ecológica. El es Premio Nacional al Mérito Forestal 2002, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde su labor docente en la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla, y posteriormente en la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, y actualmente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es autor de ocho libros, ha publicado medio centenar de artículos de investigación en el país y en el extranjero. Actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad del Tepeyac. Además, coordina la organización IPAN-TPM-Iguanostome, dedicada al cuidado y estudio del patrimonio natural y cultural de montañas y cavernas, así como a la arcoastronomía. Es dictaminador editorial para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, revisor de proyectos espeleológicos en México para la National Geographic y miembro vigente del Registro de Evaluadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, doctor Montero. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pues muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, con el CUI de tan buenos recuerdos. y antes de iniciar deseo agradecer a la rectora María Gómez Díaz, que nos ha hecho la invitación para estar aquí, y a la doctora, que es la directora académica del CUI, Ana Lourdes Ross. Doctora Ross, muchas gracias por su invitación y también por ahí a Ítalo, que nos ha estado ayudando bastante en todo esto. Bueno, el día de hoy es 13 de agosto. Es una fecha que en un año estaremos recordando los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Y pues es una fecha siaga para algunos en la historia de México, si no es que para todos, pues porque es la conmemoración de una derrota. Yo quiero decirles que sí lamentaríamos esta derrota si hoy en día tuviéramos que jurarle al rey de España y no a la república. Entonces yo siento que al final de cuentas nos hemos conformado como una nación y que parte de esta herencia europea que viene acompañada de lo africano y de una gran riqueza europea y de lo indígena y después con lo asiático, pues hace de lo mexicano de una gran variedad y una riqueza. Justamente el día de hoy el periódico El Universal tuvo la gentileza de publicar un artículo en el cual me toca compartir letras con mi maestro Eduardo Matos Moctezuma. Pueden buscar la liga aquí en el Face del Cui, ahí está puesto. Y justamente tratábamos de, si era victoria o derrota, conmemorar este 13 de agosto. Yo en esta ocasión no voy a hablar de la caída de México Tenochtitlán porque si Dios me presta vida, pues el año próximo estaré hablando de ello al 500 aniversario. Y lo que sí tenemos este año de 2020 es la noche triste de 1520. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes la cercana fecha por el quinto centenario que fue para muchos, aunque no está así en todos los contextos, la única victoria militar indígena contra el ejército español durante la conquista. Y tal vez algunos digan, oye Arturo, en ese momento no había España ni México. Pues sí, pero España tiene monumentos a Cortés de aquel lado y como que sí se la toman muy en serio, ¿no? Entonces vamos a ver una gran contienda militar, que es lo que quiero compartir con ustedes, que fue lo que aconteció hace 500 años. Y he preparado una serie de mapas que mi buen amigo Tomás Filsinger, a quien mando un saludo, ha hecho estudios durante muchos años de la cuenca de México y de su cartografía. Y hemos sobrepuesto el trabajo de su servidor de arqueología experimental con esta cartografía, que es una verdadera maravilla, lo van a disfrutar, espero, con las imágenes que hemos preparado especialmente, porque aunque he tenido esta conferencia en otros espacios académicos, no habíamos llegado a la depuración de las imágenes y de los contextos que hoy queremos compartir. Entonces vamos a pasar a la presentación que tenemos para ustedes y espero sea de su agrado. Bueno, vamos a ver la presentación. Creo que ya estamos bien, ¿verdad? Con la pantalla. Pues le he dado en llamar la mayor derrota militar, la noche triste. Tenemos ahí un cuadrito un poco barroco, no sé si la doctora Rosa aceptará que esto sea en esa terriente pictórica, pero es una forma idílica de ver esa noche desde ojos que nunca conocieron estos terrenos. Y vean ustedes cómo ponen ahí en el extremo superior izquierdo la la pirámide. Hay mucha sobre la noche triste escrito, pero muchas cosas pues carecen de de mayor fiabilidad. Esta imagen que estamos viendo que es una una representación del encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma que corresponde al 5 al siglo 17, pues también bastante idílica. Entonces me quiero ir pues a nuestros trabajos modernos dejando un poco esas formas románticas europeas que tienen una visión pues muy acorde a su momento de lo que fue este proceso. ¿Qué tenemos aquí en el extremo derecho de su pantalla? Tienen el año de 1519 y luego más abajo 1520 y van a tener ustedes en el de 1519 la salida de Hernán Cortés y sus tropas de Cholula el día primero de noviembre. Una fecha terrible porque días antes se había cometido la masacre de Cholula. Va a ascender saliendo de Cholula, que es la imagen que estamos viendo ahorita, la animación en la parte inferior, la ruta en rojo, sale de Cholula y alguna vez si ustedes gustan platicaré a fondo lo que significó el cruce por paso de Cortés entre los dos volcanes. Algo tan portentoso como lo que hizo Aníbal en los Alpes en su momento contra los romanos porque son cruces de montaña estratégicos para llegar a la retaguardia del enemigo. En este caso, los mexicas o los aztecas son sorprendidos pues ellos esperan a Hernán Cortés al sur del Popocatépetl o por el norte por los valles de Apan. Él rompe entre los dos volcanes y justamente pasa por el paso de Cortés el día 2 de noviembre y va a llegar a Mecameca el día 3. De ahí vean ustedes, se va a dirigir de Amecameca a Ixtapalapa. Esta parte que ven ustedes ahí es la península de Ixtapalapa. llega a Ixtapalapa y guarda un momento para reorganizarse. Hay que pensar que es un contingente de miles de personas. Recuerden ustedes que en ese momento Cortés no trae más de 300 efectivos y toda su fuerza táctica son indígenas aliados. Bueno, ahí la punta de la flecha que estamos viendo ahorita es Ixtapalapa. Se toma para llegar por Calzada de Tlalpan y entrar a México-Tenochtitlán. Eso que ven ahí en la punta de la flecha es México-Tlatelolco-Tenochtitlán. Y pueden ver ya la primera imagen de mi amigo Tomás Filchinger, cómo se ha sobrepuesto el espacio lacustre para el estudio del nivel del lago en este momento específico. El lago va a tener múltiples fluctuaciones en el proceso del tiempo. Después, lo que voy a trabajar con ustedes hoy es la salida en la noche triste, que va a ser ya 1520. La línea roja es 1519 y la línea amarilla es ya la salida en junio de 1520, con la noche triste que será el 30 de junio para amanecer el primero de julio. Y como ven, es una fecha bastante cercana a nosotros. De ahí se va a Tacuba y de Tacuba al Cerro de los Remedios, que es Otón-Capulco, donde tengo yo una hipótesis bastante fundada en que Cortés ya había planeado su salida hacia Tacuba y estaban esperando los sus aliados otomíes en los Remedios. De ahí va a tomar hacia el norte, hacia Tlanepantla, a Tizapán, y luego va a seguir hacia el norte para finalmente enfrentar al ejército mexica en Otumba. Y bueno, esta sería la ruta general de lo que significaría antes de 1521, que será lo que veremos el año próximo, que ya será la caída de México-Tenochtitlán. ¿Qué les parece si lo vemos desde otra perspectiva? Aquí tienen otra toma de Tomás Filsinger, que nos presenta México-Tenochtitlán en su esplendor. Y la ruta amarilla marca todo lo que vamos a ver brevemente el día de hoy. La última parte, no voy a enfatizar tanto lo de Tlanepantla, sino más que nada la entrada a México-Tenochtitlán hasta su llegada al Cerro de los Remedios, Otón-Capulco. Entonces, pueden ver el aspecto geográfico. Quiero decirles que tal vez esa maravillosa urbe que es México-Tlatelolco-Tenochtitlán en un lago, pues fue la perdición para la caída en 1521 porque se convirtió en un cerco que hizo que quedaran sitiados sus habitantes sin agua potable y con las enfermedades propias de las epidemias que traían los europeos. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Tienen a ustedes ahí el aspecto de planta de lo que es la Ciudad de México-Tlatelolco-Tenochtitlán, la ruta en rojo del acceso. Pueden ver abajo a la derecha el Cerro de la Estrella, Iztapalapa, ahí con X. Ya algún día, si quieren, platicaremos sobre las ortografías en náhuatl. Pero bueno, aquí el autor lo presenta en X y pueden ver lo que es Mechilcalcingo y luego cómo se dobla hacia la calzada de Tlalpan. Bien, va a haber un encuentro que lo vemos en este hermoso óleo de 1684 y de nuevo este barroquismo, ¿no? Con una visión, pues no cercana a la realidad, sino al imaginario de aquella época del encuentro. Una obra preciosa, sin duda, en el aspecto artístico. ¿Dónde pudo haber sido esto? Pues esta imagen que vieron hace un momento la pueden ver aquí a la izquierda de ustedes. En esta imagen pueden verlo ahí en la pantalla y estamos en el Metro Pino Suárez. Sería justamente a un ladito de la estación Metro Pino Suárez, donde pareciera que esto acontece. Ahí está este elemento que lo conmemora. República del Salvador, esquina Pino Suárez, sería el caso. Yo no apoyo esta propuesta porque pueden ver que al fondo ya se aprecia que está muy cerca del Zócalo. Hay otra propuesta que es más de Bernardino de Sagún, que dice que el encuentro fue en el templo a la diosa Tosi, que está más afuera de la ciudad. Bueno, de lo que ese momento era la ciudad y la mancha urbana, pues ya ven ustedes hasta dónde llega. ¿Qué sería la esquina de viaducto y calzada de Tlalpan? Allí había un templo a la diosa Tosi, a la diosa madre, y por lo menos algunas fuentes no aceptan que haya sido el encuentro más allá, sino en esta parte más exterior. Pero yo los invito a que lo veamos en el mapa. La letra B, que pueden ver ahí, corresponde al cruce de calzada de Tlalpan y viaducto, y la letra A a Pino Suárez y República del Salvador. Y pueden ustedes apreciar México Tenochtitlán como ese recuadro muy pegadito a la letra A. Si levantan un poco más la vista van a ver otro cuadrángulo a donde llega una avenida, llegan dos avenidas, eso es Tlatelolco. Cuidado, Tlatelolcas y Mexicas no se llevaban muy bien. Tenocha sería más apropiado. Habían tenido momentos muy difíciles, aunque compartían muy cercanamente el espacio geográfico. Bueno, ahí están las dos propuestas de dónde pudo haber sido el encuentro. El día 8 de noviembre de 1519, si aceptan algunos la letra B, que sería lo más lejano, en el templo a la diosa Tosi, sobre calzada de Tlalpan y viaducto, o si aceptan la letra A, Pino Suárez, muy cercano ya al centro. Pueden ver ustedes a la izquierda lo que es Chapultepec y más hacia arriba lo que es Tacuba. Vean ustedes que de Tacuba salen dos calzadas importantes hacia la isla, una en una línea recta perfecta, que es la que va a Tlatelolco, y la otra que va curviando un poquito, que es la que es la calzada de Tlacopan o México-Tacuba. Veámoslo ahora en un mapa moderno, estamos haciendo una transición a la mancha urbana. Pueden ver apenas en color azul, muy delgado, hemos dejado lo que sería el cuerpo de agua, en azul un poco más oscuro los drenajes de los ríos que abastecen el cuerpo de agua. Hemos dejado ahí Tacuba, Chapultepec y las dos letras donde pudo haber sido el encuentro, y sobrepuesto entonces la mancha urbana contemporánea con lo que sería el elemento pues antiguo del asentamiento prehispánico con su zona lacustre. Pueden ver al norte lo que es el Tepeyac para que ubiquen un poco este maravilloso espacio. Si quitamos la forma geográfica y nos vamos a la nomenclatura de los lugares, pues los estudios son avanzados al momento y tenemos los nombres de los barrios, los nombres de los espacios, de alguna manera tenemos referencias con los cuales se ha podido ir reproduciendo estos mapas, aunque aún tenemos muchas dudas, pero sin embargo somos afortunados en términos históricos de tener pues la historia ahí descrita. Vamos a verlo desde otra perspectiva, como si estuviéramos muy alto viendo hacia el este. Vean ustedes las calzadas magníficas y los puntos que he comentado y ya dan cuenta ustedes cómo las grandes calzadas de México antiguo siguen siendo hoy las calzadas importantes. Calzada de Tlalpan, Calzada de los Misterios, Calzada Vallejo, Calzada México Tacuba, Calzada Nonualco, Circuito Interior, respetan las trazas antiguas. Esta es la ruta de acceso entonces, pasando de entre los volcanes y entrando al centro de México. Sabemos que así era el Templo Mayor, disculpen que lo ponga en inglés, no me gusta hacer eso, pero era el que tenía el mejor definición. Y va a haber un punto importante del lado izquierdo, que es el Palacio de Axayacalt. El Palacio de Axayacalt es donde Cortés y sus tropas pues van a residir desde noviembre de 1519 hasta la noche triste en 1520. Pueden ver que con el número 1, 2 y 3 tenemos el Templo Mayor y esta parte del Palacio de Axayacalt estaba fuera del gran recinto ceremonial. Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Bueno, pues ¿qué sucede? Viene aquí el primer momento, digamos, creo que se salió, ¿verdad? ¿La pantalla? Pues regreso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que por ahí del mes de mayo del año ya de 1520, Cortés había desobedecido las instrucciones que tenía simplemente de explorar. Cortés era un hombre que conocía de leyes y forma el primer ayuntamiento en tierra firme continental y en ese momento él, por normas de la legislación hispana, puede iniciar el proceso de conquista y adentrarse. Es toda una complejidad de términos legales, pero en Cuba hasta ese momento lo consideraban que no había obedecido. Cortés inteligentemente forma este ayuntamiento y manda las primeras riquezas y el primer aviso directamente al rey de España y ya no al gobernador de Cuba. Sin embargo, el gobernador de Cuba manda a Pánfilo de Narváez en una expedición punitiva contra Hernán Cortés. Cortés, con muy pocos hombres, sale de México, Tenochtitlán, a mediados de mayo. Ahí tenemos un poco de dudas en las fechas. Pero ¿qué es lo importante? Que en ese momento Moctezuma sabe que Cortés es un sujeto punitivo de la corona española. Pánfilo de Narváez manda unos emisarios a México, Tenochtitlán, y la propia gente de Moctezuma que tiene en la costa tiene contacto con Pánfilo de Narváez. Entonces, Cortés se va a ver en un momento muy difícil y así lo tenemos en las crónicas y ya en pronto publicaremos todo esto. No porque yo sea el primero, muchas letras ilustres me anteceden, sino porque lo pueda yo compartir con ustedes, todo este estudio, donde Cortés, con unos cuantos hombres, sale a hacerle frente a Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, que es el que tienen en esta ilustración del lienzo de Tlaxcala, lámina número 13, era un hombre muy soberbio en cuestiones de armas y no cuidó bien su guarnición y Cortés lo sorprende. ¿Quién es Pánfilo de Narváez? Hay sus tropas, extremo superior izquierdo tienen ahí y pueden ver cómo lo enfrenta un hombre a caballo con lanza y apoyado atrás de ese hombre a caballo con tropas indígenas que hacen frente a la tropa de Pánfilo de Narváez. Lo toman por nada más el grupo de mando de la expedición de Pánfilo de Narváez y toda la tropa que traía, que eran más o menos unos 800 efectivos, 80 caballos y 12 piezas de artillería, van a pasar en ese momento a conformar el ejército de Hernán Cortés. Así que malas noticias para México Tenochtitlán, porque Cortés, en lugar de tener tan pocos hombres como tenía al principio 300 efectivos, pues ahora suma a 1200 más o menos con la tropa que se queda con él de Pánfilo de Narváez y además se ve enriquecido por más artillería y lo más valioso, 80 caballos. Cortés cuando entra a Ciudad de México, el 8 de noviembre tiene 13 o 15 caballos nada más. Imaginen lo que es ahora tener más de, bueno, pues casi 100 caballos, ¿no? Serían unos 93 caballos los que ya tiene. Se decía en aquel entonces que la eficacia en el momento de la batalla de un caballo era como considerar 300 hombres indígenas de infantería. Se ve fortalecido, pero, ah, siempre pasa algo. Y entonces había dejado a cargo de México Tenochtitlán a Pedro de Alvarado. Y sucede que, ¿qué pasó? Pues la célebre matanza de Toshkalt. Teníamos justamente hacia el 15 de mayo, que es el Día del Paso Cenital del Sol sobre México, Tenochtitlán, una festividad muy importante que se hacía Huitzilopochtli y van a hacer la ceremonia. Hay una cuestión importante que quiero mencionar. Hay que tener precaución. Recuerden, recuerden que el primer, la primera víctima de toda guerra es la verdad. Y lo que ahora les puedo yo comentar o sobre lo cual trabajamos la historia, pues son los dichos y los escritos de diferentes testigos que con sus propios intereses escriben la historia. Entonces, la versión española es que en el Templo Mayor Cortés ya había instaurado la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, de la cual soy devoto, porque se las había puesto ahí en términos del poder religioso que se estaba disputando. ¿Qué es lo que pasa? Que Moctezuma aloja a Cortés y lo suyo les da alojamiento en el Palacio de Axayacal. Y hay un momento en que gente de los aztecas, de los mexicas, más correcto mexicas, va a cobrar tributo a los pueblos totonacas de la costa y estos le dicen, no, no te vamos a pagar tributo porque ahora nuestro tributo es para España. Se niegan a pagar el tributo, se arma ahí un conflicto y de ese conflicto mueren siete españoles y un capitán. Uno de los españoles es tomado con vida, sacrificado y decapitado. La cabeza de este militar le es enviado a Moctezuma como muestra de que son hombres vulnerables. Cuando Cortés se entera de este, pues este enfrentamiento con la pérdida de efectivos españoles, toma prisionero a Moctezuma y parte de su corte y la nobleza. Otros dicen que no sucedió necesariamente así y que Cortés mañosamente en un momento los toma por sorpresas dentro del Palacio de Axayacal. La cuestión es que Moctezuma está cautivo y Cortés le va a exigir poner sobre el Templo Mayor la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, la imagen de San Cristóbal y una cruz para hacer una iglesia. Obviamente lo toman como una afrenta. La primera vez que Cortés se lo pide a Moctezuma es cuando no lo tiene preso y Moctezuma lo toma por una afrenta y tenemos las fuentes históricas donde el mismo Cortés se disculpa con Moctezuma por este atrevimiento. Pero ahora ya teniéndolo prisionero, le obliga a que haga esto, pero no es tan fácil. No es tan fácil, pero al final de cuentas, esta es una hipótesis de su servidor, la artillería apuntando desde el Palacio de Axayacal al Templo Mayor podía destruir los ídolos de piedra y llegan a un convenio, poder bajar los ídolos del Templo Mayor de Huitzilopochtli y Tlaloc sin ser destruidos por la artillería, que se los lleven con todos los elementos rituales que están ahí y entonces instalar los símbolos cristianos. ¿Qué estamos viendo entonces? Que al tener a Moctezuma cautivo, tienen el poder político y al tener los símbolos cristianos en la pirámide, tienen el elemento simbólico. Finalmente queda la imagen de la cruz, Nuestra Señora de los Remedios y San Cristóbal allá arriba, pero durante la fiesta de Toshkal, ahora regreso a Toshkal, que estábamos hablando en mayo, dice Pedro de Alvarado que se disponían los mexicas a bajar la Virgen y tenemos varias referencias de que esto es cierto. Y por esta disputa de lo que va a estar en lo alto como un elemento emblemático de quién tiene el poder de la ciudad, pues se arma la batalla. Lo malo es que los mexicas no están armados, era una fiesta a Toshkal que le hicieron desarmados con instrumentos musicales y aquí lo tenemos en el Códice Florentino representado. Vean cómo los grupos indígenas están descuartizados, sin armas y los españoles totalmente armados y pueden ver en la parte central el Templo Mayor justamente con sus dos adoratorios en la parte superior. Al final de cuentas es un oprobio, un genocidio, mueren más de 600 nobles desarmados, atacados de una manera vil por Pánfilo de Narváez y Pedro de Alvarado va a argumentar en los juicios que se le van a hacer posteriormente en su juicio de residencia de 1529 que lo hizo para salvar a la Virgen que no fuera ultrajada a su imagen. Sea como sea, creo que la cuestión de la Virgen pasa a un segundo término ya que se trataba de una lucha por el poder. Y yo no acepto ahí ver a los mexicanos como inocentes guerreros que se los agarraron. Era un Estado militarista digno y formidable el Estado militar mexica. Entonces, de alguna forma, sí, entraron a la fiesta desarmados de Tóxcal y pues fueron terriblemente masacrados. Cortés va a llegar el 24 de junio cuando tiene noticias de lo que pasó acá. Recuerden que fue a enfrentar a Pánfilo de Narváez pero ahora viene con toda la capacidad que le dejó Pánfilo de Narváez y sabemos, y aquí viene un punto muy importante, que no entra por Iztapalapa, sino que entra por Tacuba. Creo que ya estaba imaginando una salida porque sabía que sería muy difícil mantenerse dentro de México, Tenochtitlán, aunque tuviera más efectivos y llegara a unos 4.000, jamás serían suficientes. Aquí estamos viendo la lámina 15 del lienzo de Tlaxcala y pueden ver ustedes ahí justamente cómo está el Palacio de Axayacal. Ahí está la Virgen, un Cristo y se está dando la batalla porque Cortés logra entrar y lo dejan pasar los mexicas y lo cercan dentro del Palacio de Axayacal y viene entonces lo que va a ser un cerco. Van a estar ahora los españoles y sus aliados indígenas dentro del Palacio de Axayacal. ¿Dónde queda el Palacio de Axayacal? Consideren por favor hoy el Monte de Piedad. El edificio del Monte de Piedad más o menos era un terreno grandísimo, unos 40.000 metros cuadrados con todo y sus jardines que tenía este palacio. Ahí son sitiados los españoles y sus aliados indígenas y es lo que vemos justamente en esta imagen. Por lo tanto, la noche triste como conflicto iniciaría a partir del 25 de junio. Llegan el 24, para el 25 ya están sitiados. En ese periodo, entre el 24, 25 de junio a la noche triste, va a haber una serie de enfrentamientos en todo lo que es el centro de México, Tenochtitlán. Enfrentamientos terribles. Pueden ver aquí la lámina 16 del lienzo de Tlaxcala. ¿Cómo están en lucha por el Templo Mayor? Los mexicanos nos dicen, las crónicas españolas, valientemente defendían sus templos frente al embate de la artillería, que sí era muy efectiva en ese momento porque era contra el templo. O sea, estaban disparando contra un objetivo fijo, no en movimiento. Y los guerreros estaban defendiendo el templo en la parte superior, como bien vemos en esta lámina del lienzo de Tlaxcala. Y desde abajo vienen los españoles con sus aliados tlaxcaltecas y van a tratar de subir. Les pediría, por favor, que presten atención al hombre que va subiendo militarmente ataviado como español, con la espada y el escudo de rodela, bueno, de, pues, redondo. Y vean cómo hay un objeto rectangular inclinado entre él y los dos guerreros que están arriba. Mucha atención porque esto va a ser importante. Lo voy a explicar más adelante. Otro objeto igual lo van a tener abajo, al pie de la pirámide, donde está la rodilla del guerrero que trae como un pantalón rojo y unos dos guerreros que han fallecido en la parte inferior. Van a ver otros objetos de este tipo. Esta otra ilustración sigue en las batallas. Ahí pueden ver el mismo lienzo de Tlaxcala, lámina 17, cómo un caballo está dentro de un canal casi ahogándose y cómo desde las azoteas atacan a los españoles y sus aliados. Atención, por favor, porque los españoles y sus aliados están dentro como de unas protecciones de color café, que lo pueden ver ahí, como si fueran unas casitas. Y a través de ella, un español dispara hacia arriba. Bueno, ¿qué son estas protecciones? Se las presento. Son carros de guerra. Voy a regresar, ¿sí? Donde está el español dentro con esos dos indígenas, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Y vean cómo tienen artillería dentro de estos marcos que los protegen. Se está haciendo referencia a lo que Cortés llamaba ingenios. Carros de guerra. Sí, estamos ya frente a la guerra moderna. Estos ingenios se utilizaron. Y este es el principio. Así se usaban en Europa. Metían artillería, metían ballestas y desde ahí pues enfrentaban al enemigo. Y la otra pieza que presenté hace un momento cuando suben al templo, pues son estos elementos que hasta las tropas hoy en día utilizan sobre todo en actos de terrorismo para enfrentarse urbanamente. Son como unos escudos que les van protegiendo, ¿no? Entonces, estos instrumentos que van a ser ya propios más siglos después de la guerra, pues ya se estaban implementando aquí por parte de los españoles. Aquí tienen ustedes el espacio del que estamos hablando. Pueden ver la parte inferior, lo que le llamamos Plaza de la Constitución. Es una ilustración muy antigua de 1935. Por eso ahí dice catedral y la Plaza de la Constitución tiene como que un jardín. Pero pueden ver ustedes el cuadrado que era el templo mayor con los templos que tenía adentro y Aksayacal, el palacio con el número uno. Tendríamos el templo mayor con el número dos, la casa del palacio de Aksayacal y el número tres, un templo que se conoce como Yopico desde donde los mexicas les aventaban no nada más injurias sino también proyectiles y observaban sus movimientos. muy bien, ahora vamos a la salida ya sé que ando un poquito corto de tiempo. La salida, esta es la salida por la Calzada México-Tacuba y la pregunta es si van para Tlaxcala y van a salir por el norte, pues ¿por qué no salir por Tenayuca o el Tepeyac? Si ya están directo para salir por el norte, claro, tendrían que haber enfrentado a las Tlatelolcas. Lo que pasa es que la salida por Tacuba es más fácil y tienen sus aliados en Naucalpan. Naucalpan y Tlanepantla tenían población otomí y Tacuba también de alguna forma tenía una gran diversidad étnica. Entonces, la salida la van a hacer la noche triste. Vamos a imaginar que es de noche, este sería un paisaje idílico y esta es la ruta por la que van a salir. Aquí el dienso de Tlaxcala nos marca justamente cuando va todo el ejército español e indígena huyendo esa noche porque ya no es posible resistir el embate del sitio mexica. Por eso decimos que esta fue la mayor derrota militar del ejército español en tierras americanas durante el proceso de conquista. Esta tabla ya la tenemos publicada, podemos mandarles la liga. Generosamente el Universal me lo publicó el día 5 de junio. La podrían ya ver ustedes con calma o les damos la liga para que lo bajen en PDF. Son todos los lugares que es desde la medianoche del 30 de junio para amanecer al día 1 de julio. todos los puntos que van a ir tocando y el kilometraje y lo que fue pasando. Pero los invito a que lo veamos no en esta tabla sino que lo veamos gráficamente. De nuevo una ilustración de Tomás Filsinger y tienen ustedes a la derecha con la letra A el Palacio de Axayacal ahí pegadito al Templo Mayor que es donde se han hecho el cuartel los españoles y van a salir por lo que hoy conocemos como la calle de Tacuba y la letra B va a ser Tepant 5 que hoy sería el cruce de Correo Mayor ahí en eje central y ya para entrar a la calzada México-Tacuba. Ahí es un primer enfrentamiento por lo menos sabemos que hasta ahí tenían ellos los españoles bien cuidado porque son acequias que son acequias que la calzada tiene cortes para los drenajes y el paso de las canoas y son estos cortes los que impiden el avance de la columna de infantería y caballería que yo considero debería haber medido entre 600 metros si son 3.000 efectivos 1.200 españoles unos 2.000 tlaxcaltecas que los acompañan más todos los bastimentos que llevaban debió de haber medido eso de largo unos 500 600 metros así que entre que los primeros iban llegando a Tepant 5 los últimos iban saliendo de Aksayacal hay dudas ven ustedes que pongo tres lugares con flechas que son les invito a que lo traten de pronunciar Mishkua Te Chial Titlán Aten Chicalco y Zapotlán esas tres acequias algunos investigadores las consideran que están entre la letra A y la letra B y otros investigadores consideran que están entre la letra B y la letra C si la letra C que es Tlaltecayocan o Toltecas eso es la iglesia hoy de San Hipólito la esquina de la Alameda donde está la Secretaría de Hacienda este cruce que es ahí con con Reforma ahí donde está la iglesia donde va tantas personas a ver a San Judas Tadeo San Hipólito bueno esa es la letra C ahí termina casi la isla así que los puntos que estarían intermedios pues ustedes conocerán la Ciudad de México entonces podrán imaginar entre más o menos la letra B que es Correo Mayor y Paseo de la Reforma con la letra C esa es la parte más difícil de la salida en los términos que van a ser asediados por los flancos y desde los edificios que les van a les van a arrojar objetos una vez que sacan que pasan Tlaltecayocan van a entrar ya a lo que es calzada pero con cuerpo lacustre lateral hasta llegar a Mazantzin Tamalco que ¿saben dónde es? el cinecosmos el cruce de circuito interior con la calzada México Tacuba o sea que en algún punto entre la letra M de Mazantzin Tamalco y Tlaltecayocan está Puente de Alvarado o sea que por ahí en medio debe de estar Avenida Insurgentes de la letra M lo que tienen hacia abajo es el circuito interior que va hacia Chapultepec bueno lo que hoy para nosotros es el circuito interior una vez que pasan Mazantzin Tamalco llegan a la letra P que es Popotla ya llegar a Popotla ya están en tierra firme ya están en la isla y ya se sienten aliviados la leyenda de la noche triste tiene entonces su razón en el llanto de Cortés en Popotla no tanto porque sea cierto el llanto que no me parece pues nada malo digo es parte de ese imaginario que le da sabor a la historia yo creo que la historia a veces no es necesariamente confirmada con hechos reales sino con elementos idílicos que satisfacen en algún momento nuestra visión del pasado bueno pues llorara o no llorara debió de haber sido ahí por una razón está ya en tierra firme y la letra T es el pueblo de Tacuba al cual llegan ya al amanecer o sea han tenido que recorrer unos 12 kilómetros en más o menos de la medianoche una noche de luna una noche con lluvia no este como era la calzada véanla ustedes aquí la calzada tenía en medio un par de acueductos con canales medía alrededor de 20 metros menos los canales que eran el acueducto que traía el agua de Chapultepec pues restaba el espacio libre la luz para poder mandar a la columna por eso considero que debe estar entre 500 o 600 metros de largo porque la calzada medía 20 metros más o menos según colegas arqueólogos han hecho estudios y entonces quitando los acueductos y todo eso pues deja un espacio más pequeño a la derecha pueden ver esta representación de Diego Rivera en esta pintura clásica vean cómo está la calzada con sus acequias cortando la calzada y en medio el acueducto una ilustración maravillosa que nos habla muy bien de cómo pudo haber sido ese trayecto entre Axayacal que es el número 2 y ya entrando a la calzada México-Tacuba con el número 3 y el templo mayor allá arriba con el número 1 bueno pues este no imaginen un ejército muy organizado el Azteca según esta visión del Códice Florentino los españoles murieron ricos muchos porque iban cargados del oro que habían fundido ahí se perdió una famosa yegua con el quinto real del rey y otros llevaban lo que pudieron agarrar y se hundieron cuando cruzaban las acequias lo que sí tenemos en el lado izquierdo es los mexicas tomando los despojos que quedan del ejército de Cortés que huye en la noche y este vean ahí como uno se está agarrando del cabello contra el otro peleándose por todo lo que ha quedado ahí tirado y vean que interesante recuperan armamento español los indígenas y uno de ellos el que lleva la espada en alto en la mano izquierda se considera algunos colegas así lo creen en la revista de arqueología mexicana llevan un tejo de oro si ya lleva el oro ahí en la mano entonces de alguna forma si Cortés pudo escapar es porque también el enfrentamiento de las tropas mexicas no fue muy ordenado finalmente Cortés llega a Tacuba Tacuba no le ofrece mucha resistencia en la mañana sino después del mediodía y donde estaba el centro ritual de Tacuba los que conozcan Tacuba estaría entre Marina Nacional y Calzada de la Legaria allí en Lago Ouija ahí estaba el centro más importante de Tacuba en términos prehispánicos ahí hay un enfrentamiento y luego van a seguir como si fueran al Panteón Español hasta lo que es el Metro Panteón Panteones me parece que se llama y luego van a llegar por donde está la Herdes para seguir al Conde y luego de ahí a los Remedios en Aucalpan ya estando aquí esta ilustración la lámina 20 es Cortés ya en el Cerro de los Remedios nada más que aquí en este lienzo de Tlaxcala lo ponen como Coajimalpa lo que pasa es que la visión de aquel entonces es que Coajimalpa venía a ser desde los montes que están en Aucalpan hasta lo que es la delegación que conocemos homónima Cortés está ya ahí en el templo de Otón Capulco que es el Cerro de los Remedios con la Malinche a su lado tiene en la parte inferior una escolta de infantería española hay algunos cadáveres ahí que hacen entender que hubo una batalla y vienen llegando la retaguardia de Tlaxcaltecas y de gente a caballo porque sabemos que de Tacuba salieron en desbandada yo afirmo en el libro que próximamente presentaré que se llama Cocotzi Nuestra Señora de los Remedios como tácticamente este cerro estaba predestinado para recibir y hacer frente recibir a los que venían huyendo y luego hacer frente en la noche a un ataque mexica ahí este lugar es muy importante porque en este lugar van a llegar los otomís otomís con comida y con alimentación para los caballos que quedaban y entonces se sienten fortalecidos si las tropas mexicanas se hubieran dado a la tarea de aniquilación no llegan ni a Naucalpan después de ahí pasan una noche y se van a dirigir a Tlanepantla que sigue siendo otomí y Cortés les paga el favorcito haciendo una masacre en Atizapán que eran aliados de los mexicas ¿no? como es un trabajo el que pongo a consideración de ustedes de arqueología experimental pues hemos tenido que hacer la topografía en términos modernos para considerar pendientes y trayectorias y con el número cinco es el cerro Otón Campulco hoy basílica de Nuestra Señora de los Remedios con el número cuatro es la cuesta de Acueco esto es por donde está la iglesia de San Bartolo Naucalpan cerquita ahí del periférico el número siete es el cerro Totoltepec que está arriba del FES Acatlán de la UNAM entonces pues pueden ver que también es una zona muy conocida con el número tres es el río de los Remedios y la zona arqueológica el conde con el número dos por donde también pasa el periférico este es el mapa de Uppsala de 1550 un mapa antiguo donde hemos recreado la ruta desde la salida de Tacuba con el número uno para llegar a los Remedios con el número tres cruzando el río de los Remedios con el número dos con el número cuatro Naucalpan Naucalpan significa el lugar de las cuatro casas y ven ahí los cuatro barrios o las cuatro casas que significan los cuatro grupos que vivían en lo que es Naucalpan y donde creo que está muy cerca ahí la escuela que hoy nos tiene como sus invitados el Cui que ya será ahí arribita Palomas Verdes donde ven el arbolito y con el número cinco tendríamos Totoltepec el Cerro del Pájaro que es donde está la FES Acatlán perdón dijiste Acala hace rato es Acatlán de la UNAM el número seis es una luna de San Mateo Nopala y con el número siete es Tlanepantla este la primera investigación que hice al respecto quedó publicada en arqueología mexicana y este y bueno no me resta más que agradecer el favor de de su atención doctor termino muy abruptamente muchas gracias creo que creo que estoy de tiempo ya estamos bien estamos bien vamos a dar pues los diez minutos ¿no? para nuestras preguntas a ver qué opina nuestro amable público pregunta Isaac H3 hablarás de la ubicación del árbol de la noche triste creo que de alguna forma lo mencionaste ¿no? bueno sí estaría en Popotla este pero la tradición que nos llega de la noche triste es muy del siglo diecinueve que lo identifican donde hoy está la gente de Naucalpan dicen que lo tienen allí en San Juan Totoltepec este entonces hay un árbol triste en San Juan Totoltepec Naucalpan que es un sabino y estaría el otro que está en Popotla que es el que se conoce más comúnmente que sería un una una huehueta entonces cualquiera de las dos versiones es aceptada el agüehuete o el sabino no no porque creo que ahí la interpretación que busca que esté en Naucalpan no es muy afortunada porque las fuentes tendrían que habernos dicho que cruzan dos ríos el río chico de los remedios que pasa por San Juan Totoltepec que todavía hoy tiene drenaje y el río de los remedios que todavía tiene hoy drenaje también sobre periférico y las fuentes dicen que nada más pasaron un río ahora el llanto de Cortés más que nada es un reagrupamiento táctico en términos militares entonces ¿qué pasa? que todos vienen por la calzada México-Tacuba como lo expusimos hace un momento y fíjate que qué bueno que hacen esta pregunta en la sequía de Toltecas que es la que está ahí en San Hipólito ese es el otro nombre con el que tiene esta sequía este la la retaguardia española no puede seguir y tienen que regresarse al palacio de Axayacal y ahí van a ser tomados prisioneros días después y sacrificados para los españoles era terrible ser sacrificado o ser sujeto a un canibalismo ritual en los términos de que después de muertos no tendrían la resurrección en los términos de haber sido desmembrados lo cual les causaba un terror en los términos de la vida después de la muerte cuando fuera el juicio final con la resurrección de los muertos por eso fueron muy bravos en el ataque los españoles sobre todo en la batalla de Otumba porque estaban desesperados era morir o morir no caías cautivo la táctica mexicana era tomar cautivos no matar y si te tomaban cautivo era para el sacrificio no lo cual ha sido terrible estar esperando la muerte entonces muchos preferían en la batalla alcanzar esto pero al final de cuentas un grupo como yo lo comentaba hace un momento no alcanza a salir de México Tenochtitlán porque le cierran la retirada en una de las acequias y tienen que regresar y Cortés justamente en Popotla va a esperar a su retaguardia y es famoso el hecho que Cortés va a remeter para regresar a recuperar parte de sus efectivos que estaban siendo diezmados la retaguardia que en ese momento le quedaba por eso es famoso este Puente de Alvarado porque Alvarado es la retaguardia y es uno de los últimos que logra salir saltando espectacularmente otro hecho también que no está comprobado históricamente si de verdad saltó como se dice y si tampoco el árbol de la noche triste existió como tal eficientemente yo si me lo permiten yo creo que si se sentó a descansar un poco y sin duda que tenía que lamentarse porque habían sido presa de una gran derrota lo que pasa es que en el idioma español de la época siempre se dice he derramado lágrimas no es una expresión de tristeza entonces yo creo que si se sintió muy mal digo porque perder la mitad de su capacidad militar toda la pólvora la perdieron ahí porque quedó mojada la artillería no pudo ser rescatada por lo pesado y lo que más les dolió el oro por el peso tampoco rescatado y los impuestos del rey que se quedaron en una yegua por misterio sin resolver perdida porque va a haber juicios españoles todavía para ver dónde quedó el quinto del rey porque siempre van a acusar a Cortés de que ¿por qué no se perdió el oro de él y si el del rey ¿no? pero bueno al final de cuentas sí creo que Cortés se pudo haberle lamentado pero como un momento de reagrupar a su grupo porque ahora tenían que entrar a Tacuba y entrar a Tacuba no sabían cómo les iba a ir llegan en la mañana a Tacuba y en Tacuba no tienen no les presentan un enfrentamiento militar la población de Tacuba era una parte otomí y otra parte era tepaneca entonces como que decían pues ¿qué hacemos? ¿no? va a ser hasta mediodía en que sí les presentan un frente en Tacuba y Cortés va a romper ese frente para que lleguen a Naucalpan en la tarde según tenemos las crónicas y que es muy lógico que pudo haber sido así gracias de hecho me recuerda el dicho todavía ¿no? hay donde lloran este dinero o por ahí ¿no? donde está el llanto está el muerto muchas gracias nuestra rectora María Escandla muchas gracias María dice qué extraordinaria conferencia muy ilustrativa felicidades ¿qué opina históricamente de la serie de Hernán? bueno me encantó la disfruté tremendamente pero hay que entender que tienen libertades de televisión o sea pues tienen que poner ahí algunas cositas por ejemplo tu tu servidor pues si se conoce un poquito porque me ha aventado todas las fuentes ¿no? o todas las que han llegado a mis manos y este y estaba yo viendo la serie de Hernán y de repente sale lo que era su astrólogo sí existió ese astrólogo y sí les leyó el futuro y les dijo que él iba a morir y murió ahora no quiero decir que la astrología sea cierta lo que quiero decir es que estaban perdidos él les dice qué noche salir yo no creo que fuera porque él les dijo la noche era una noche de luna que podían ver el camino por la luna era luna llena y ya estaban desesperados o sea no era tanto que la astrología nos vamos ahorita pero por ejemplo que la serie Hernán te marque este astrólogo o lo que hubo en Tlaxcala yo la vi toda hay partes que dices eso eso no no corresponde pero creo que avalando las libertades que son propias de de una serie de televisión que tiene que tener al público con un discurso cautivo tal vez lo que no gusta es que de repente se va atrás y adelante en el tiempo y puede confundirse un poco el espectador pero por ejemplo la toma que hacen cuando sube Cortés y Moctezuma al templo mayor y híjole se pone un emocionante de ver ese paisaje urbano lacustre y montañés que logran también hecho en las computadoras y que emociona mucho a mí me emocionó mucho ver ver ese paisaje ¿no? Ahora creo que México no ha hecho muchas producciones de cine o de televisión tenemos ahí este epitafio que que también se toma sus libertades no estoy de acuerdo en muchas cosas pero no no que yo no esté de acuerdo no importa porque es una serie de televisión es como una novela histórica ¿no? donde se toman libertades pero sí sí es buena yo les aconsejaría que primero se leyeran este tal vez algunos textos y ya luego vean la serie y la van a soborear mucho porque van a ver que muchas cosas son ciertas por ejemplo hay una escena donde llevan a la virgen dentro de una cajita de madera es una virgen arzonera o sea cuidaron detalles que son muy muy reales este en la realidad o sea que estaba muy apegada en algunas cosas otras no muy bien documentada entonces al menos para el servido contextual sí para servir de contexto y pasarse una tarde ahí sí es un poquito depresiva el uso de los colores y eso como que a veces pero bueno es que está hablando de una guerra ¿no? entonces sí pero me parece recomendable muchas gracias la maestra Leticia Gámez muchas gracias Leti felicidades doctor Montero gracias una interesantísima charla excelentes imágenes e hipótesis propias a través del CUI avísenos de la presentación de su libro gracias equipo extraordinaria labor sí maestro sí doctor nos avisa por favor del libro Marta Cervantes felicidades muy buena plática para quien ver para ver quien fue verdaderamente o quien verdaderamente fue la noche triste gracias Pilar Fortes muy interesante muchas gracias Rocio Bravo felicidades muy buena ponencia Alejandra Camarena muy ilustrativa la exposición felicidades Alma Ortiz excelente conferencia gracias y felicidades que buenas recreaciones para el proyecto camino de guerra lo que tiene atrás doctor estos no son de este lado este estos este es la calzada México Tacuba y son las tropas españolas e indígenas las caltecas que van saliendo sobre la calzada ahí van saliendo rumbo a Tacuba vienen del centro este es Cortés y lo que tenemos aquí es el lago con las canoas mexicas atacando atacando por los flancos aquí están y luego las tenemos aquí abajo en la parte inferior ese como lo agarro en el espejo ahí vemos la otra la otra canoa van atacando por los flancos al centro de la calzada esto es en el lienzo de Tlaxcala como no se nos refiere la la batalla de la noche triste muchas gracias muy muy interesante Alejandra Camarena fui cronista de Atizapán y mi teoría de la matanza en Calacuaya concuerda con la del jodice florentino era un pueblo otomí igual que Teocalhuayacan podrían hablar en este punto bueno sabemos que la gente de Tlanepantla y la gente de de Naucalpan y estaban emparentados con los tlaxcaltecas eran parientes y y parece ser que la matanza en Atizapán se debe a que cortese en agradecimiento como tenían un problema entre estas personas de Tlanepantla y las gentes de Atizapán pues este al parecer Cortés hace esta masacre contra un pueblo indefenso en una loma el sitio lo tenemos cartográficamente documentado ojalá la persona que lo pregunta algún día me pudiera llevar porque creo que ya está fraccionado pero me gustaría compartirlo con él que me compartiera la información que él tiene pero hasta donde me llega el día primero de julio en la madrugada o el 30 en la tarde noche llega gente de Tlanepantla y gente de Naucalpan a llevarle alimentación como también lo tenemos en el Códice Florentino y abastecimientos a la tropa de Cortés Cortés teniendo este apoyo ya la hizo bueno en su imaginario es como que ya la libramos porque ya salimos de la isla yo creo que tenemos que imaginar un poco pensarlo como lo vivieron imaginen que ustedes se han entrometido en una civilización son ajenos son unos cuantos y están huyendo entonces tener un aliado es muy valioso y llegar con estos Otomi a Naucalpan y luego a Tlanepantla parece ser que esta masacre es un poco de esa neurosis de guerra esa frustración tal vez de que habían perdido mucho y bueno lo tenemos ahí en el códice Gracias Jeremy y Michelle Padilla Jaco me saludos doctor Montero muchas gracias por la conferencia tan clara e ilustrativa Ernesto Rodríguez felicidades muy interesante y el maestro Rafael Punes felicidades magnífica conferencia y pues bueno doctor yo creo que con esto terminamos de verdad le agradecemos muchísimo que de esta forma tan desprendida nos haya otorgado esta plática algo que añadir pues nada más que agradecer el favor de su atención y que si me lo permiten podremos mandar una liga con el video que hicimos de Cholula a Mecameca que es camino de guerra porque lo hicimos a caballo si montamos y nos fuimos al cerro para ver cómo estaba esta cosa hay que hacer la arqueología experimental ese día es un video que hicimos ¿Ander? toda la ruta que bárbaro de Cholula a Mecameca ajá si al final nos cansamos de montar porque pues llegamos en un punto en claro no cruzaron montados eso el caballo no puede soportar ese camino este con alguien encima lo iban lo llevaban o sea iba el caballo sin jinete este pero si claro lo hicimos con gps tenemos la ruta hecha lo hicimos para tv educativa el año pasado y yo hice un videito que se los puedo compartir la liga en youtube y de este pues les hacemos llegar el libro que debe de estar listo primero Dios para el 25 de este mes con esta parte de la historia para que quien así lo desee pues vea las citas la bibliografía y el texto más este más explícito no de este momento y este y bueno si compartirles este esta esta información claro que si doctor le agradezco muchísimo y lo anotaremos entonces aquí en nuestra página de youtube para que todos aquellos que estén interesados pues puedan acompañarnos muchas gracias nuevamente y a ustedes que nos visitan a ustedes que nos ven a ustedes que nos escuchan y nos acompañan en nuestras conferencias virtuales lo invitamos a que la próxima semana hablemos con Pierina Rúas acerca de México a través del vino muchas gracias por su atención y hasta la próxima que nos acompañe a la próxima Gracias por ver el video.